Con el director técnico de la selección mexicana sub 17, previo a que disputen el mundial, el próximo 6 de octubre en India 2017, comparten el grupo F, el sector de la muerte, Irak, Inglaterra y Chile, ¿qué espera María Orteaga de esta competencia? ¿Y qué tanta presión recae en este grupo, dado el exitoso castillo del tricolor en esta especialidad? Escuchamos a María Orteaga. Fíjate que ya más allá de una presión ya se nos ha hecho costumbre, se nos ha hecho una costumbre y los jóvenes que ahorita están tomando parte de esta categoría, de esta selección, ya han visto los logros, los triunfos de los equipos anteriores en la misma sub 17 y de alguna manera van adquiriendo esa responsabilidad. Nos tocó un grupo donde afortunadamente se nos va a complicar un poquito al inicio, pero nos va a dar esa pauta para enfrentar mejor lo que sigue, Irak fue el campeón de Asia, Inglaterra fue el subcampeón, perdió en penales con España de Europa y Chile que fue el subcampeón de segundo lugar también de Sudamérica. Si nosotros logramos pasar esa barrera de estos tres partidos, logrando el primer lugar del grupo, se nos va a facilitar lo que viene. Es un objetivo de Federación Mexicana del Fútbol de todas sus selecciones, el quedar entre los primeros cuatro lugares. Este será el cuarto mundial sub 17 para Mario, dos veces estuvo como auxiliar 2011 en México donde fueron campeones y 2013 en Emiratos Árabes Unidos con el subcampeonato, hace dos años en Chile ya como director técnico se quedó en semifinales y ahora a qué le sabe este cuarto mundial y habla también un poco del plantel. No, este me sabe diferente, me sabe diferente en el sentido de que yo pedí esta selección, no me gustó al final el resultado que tuvimos en Chile, nos quedamos con un saborcito amargo, entonces ahora lo tomo yo también como bueno, ahora yo lo quiero este, ¿no? Y pues la experiencia que nos dio esas tres copas del mundo sub 17, espero que ahora se vean mejor reflejadas. Hay tres amistosos confirmados que tendrá el combinado mexicano en esta minigira en suelo ibérico, España, Corea del Sur y también el combinado iraní.